Y inmediatamente nos vamos con información de interés, un evento que se desarrolla organizado también por la Cancillería Venezolana. Vamos a ver de qué se trata. Pitra Diakite, presidente de la Tercera Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Angola. Leonardo Simao, presidente de la Fundación Joaquín Chizano de la República de Mozambique. Pedro Chávez, secretario de Relaciones Internacionales del MPLA de Angola. Asimismo, los diplomáticos Felisberto Dos Santos, cónsul general de la República de Angola en Venezuela. Marlon Peña, embajador de Venezuela en Angola. Juan Carlos Fernández, embajador de Venezuela en Mozambique. Omar Berroterán, embajador de Venezuela en Namibia y concurrente con Zimbabue. Mayrin Moreno, embajadora de Venezuela en Sudáfrica. Así como la embajada de la República de Cuba en la República Bolivariana de Venezuela. A continuación, le cedemos la palabra al ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, el señor Jorge Arraza. Adelante, ministro. Buenos días, good morning, good day. Muy honrados de llevar adelante este homenaje que significa mucho para los pueblos del sur, para los pueblos de nuestra América y el Caribe en particular. Porque son los procesos de liberación de África el antecedente más próximo a los procesos de liberación que siguen en marcha en nuestros países. En la parte formal, quiero conferir la orden Francisco de Miranda en su primera clase a los líderes y lideresas de las independencias de la Madre África a través de este acto y en nombre del presidente Nicolás Maduro Morozo. Les extendemos a todos y a todas un saludo fraterno, especialmente a los homenajeados, hermanas y hermanos que son orgullo de la Madre África y de los pueblos del mundo y ejemplo para todos y para todas. Cada día sus luchas por la libertad iluminan los procesos de soberanía y autodeterminación. En nombre de la República Bolivariana de Venezuela, en nombre del presidente Nicolás Maduro, conferimos la orden Francisco de Miranda en su primera clase a líderes y lideresas... ...que participaron en las luchas por la liberación de las independencias del África Austral como un solemne homenaje en reconocimiento a su compromiso por la libertad junto a sus pueblos y a millones de seres humanos... ...que ofrendaron sus vidas por el porvenir y la libertad de sus naciones. El generalísimo Francisco de Miranda, cuyo sagrado nombre lleva la orden que hoy les entregamos, fue uno de los más grandes venezolanos de todos los tiempos. El único hombre en la historia del mundo que ha participado con las armas en mano y con sus ideas brillantes en las tres grandes revoluciones de su tiempo. Fue comandante de tropas en el proceso de independencia de los Estados Unidos de América, mariscal de la revolución francesa y luego líder de la independencia de nuestro país, de Venezuela. Fue además el primero que planteó la necesidad de unir a toda Sudamérica para construir un continente libre. Miranda fue quien creó el proyecto bolivariano de Colombia. En este acto formalizamos esta condecoración, la cual se otorga por los servicios prestados a su patria y a la humanidad, al progreso del país y al mérito sobresaliente en cada una de sus naciones... ...siendo luz en las batallas que se libran en el siglo XXI por la dignidad de nuestros pueblos. Es muy oportuno además hacerlo en esta fecha cuando se conmemora, por un lado, dentro de tres días apenas, la partida física del comandante Hugo Chávez... ...y por otro se celebra el próximo 24 de junio los 200 años de la batalla de Carabobo. Batalla que selló, luego de 11 años de guerra, la independencia de Venezuela, del colonialismo español, bajo la dirección magistral del libertador Simón Bolívar. Ambos maestros nos enseñaron a amar a África. A asumir este continente como nuestra propia madre. Fue Simón Bolívar el que dijo claramente en 1819 en el Congreso de Angostura, cuando nacían las nuevas naciones independientes, abro comillas... ...tengamos presente que nuestro pueblo no es el europeo ni el americano del norte, que más bien es un compuesto de África y América que una emanación de Europa, cierro comillas. Hugo Chávez, casi dos siglos después, en la carta enviada pocos días antes de su fallecimiento a la tercera cumbre presidencial, América del Sur África, que se efectuó en febrero del año 2013... ...en Malabo, Guinea Ecuatorial, fue aún más lejos al afirmar, abro comillas, América del Sur y África son un mismo pueblo. Solo se logra entender la profundidad de la realidad social y política de nuestro continente en las entrañas del inmenso territorio africano, cierro comillas. Asimismo reiteró que nuestros continentes tienen la obligación de encontrarse para terminar de sacar a los pueblos del laberinto... ...al cual fueran arrojados por el colonialismo y luego el capitalismo neoliberal durante el siglo XX. En nombre de esa hermandad histórica, cuyos frutos seguirán floreciendo en el futuro, procedemos entonces a conceder la orden Francisco de Miranda en su primera clase... ...a su excelencia Samuel Daniel Safisuma, el gran Sam Nuyoma, padre fundador de la República de Namibia. Sam Nuyoma nació el 12 de mayo de 1929 en Etunda, región de Omuzati, hijo de campesinos de la etnia Obambo. En 1949 se mudó a la capital, Windho, donde comenzó a trabajar en los ferrocarriles. De esta manera, se familiarizó con los problemas de la clase obrera y tomó conciencia de la situación padecida por el conjunto de la mayoría negra aborigen... ...privada de todo tipo de derechos por una administración que era al mismo tiempo colonial y racista. Decidido a luchar por la liberación de su país, en 1960 se convirtió en el primer presidente de la organización popular... ...del África suroccidental, SUAPO, dirigiendo la lucha guerrillera contra la ocupación del régimen racista sudafricano. En los años 70, combinó la lucha armada y el activismo diplomático, consiguiendo un amplio apoyo internacional... ...hasta lograr en 1973 que la ONU reconociera a la SUAPO como la única representante legítima del pueblo namibio... ...así como la licitud de su lucha armada. Luego de la derrota de las fuerzas racistas sudafricanas en la batalla de Cuito-Cuanabale... ...gracias a las tropas combinadas de las fuerzas internacionalistas cubanas y las fuerzas armadas de Angola, MPLA... ...conjuntamente con los combatientes del Ejército Nacional de Liberación de Namibia y el ala militar de la SUAPO... ...el régimen del apartheid fue obligado a negociar, lo que trajo como resultado la independencia de Namibia. En 1990, Nuyoma se convirtió en el primer presidente de Namibia libre e independiente. En segundo lugar, procedemos a conferir la condecoración Francisco de Miranda en su primera clase... ...a su excelencia Joaquín Chizano, expresidente de la República de Mozambique y gran amigo del comandante Hugo Chávez. Su excelencia Joaquín Chizano, nació el 22 de octubre de 1939 en Maleice, provincia de Gaza. Se incorpora desde su juventud a la lucha por la independencia de Mozambique. Se incorporó al frelimo en 1963 junto a Zamora Machel, habiendo sido designado responsable de la seguridad del movimiento. Jugó un papel fundamental en las negociaciones en 1974 sobre la independencia de Mozambique entre frelimo y el gobierno portugués. En 1974, a la edad de 35 años, Joaquín Chizano se convirtió en primer ministro del gobierno de transición... ...y tras la proclamación de la independencia de Mozambique, fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores. Con la trágica muerte del presidente Zamora Machel, en 1986, Chizano fue designado para reemplazarlo. En 1992, tras las negociaciones con Renamo para poner fin al terrorismo en Mozambique, Joaquín Chizano firmó los acuerdos de paz en Roma. En 1994, en las primeras elecciones generales, tras el fin de la guerra de desestabilización... Chizano fue elegido presidente de la República de Mozambique, cargo que ocuparía hasta 2005, tras ganar las segundas elecciones multipartidistas en 1999. Posteriormente, entre sus múltiples ocupaciones, se ha dedicado a promover la paz en todo el continente africano. Conferimos la orden Francisco de Miranda en su primera clase, en homenaje póstumo al gran revolucionario, su excelencia, Oliver Tambo. La orden Francisco de Miranda fue entregada a su hijo, Dalí Tambo, y a la fundación Oliver y Adelaide Tambo. Oliver Tambo, nació el 27 de octubre de 1917, en Bizana, en lo que ahora es la provincia oriental del Cabo. Estudió en la Universidad de Fort Harris, de donde fue expulsado en 1940, junto a Nelson Mandela, al ser acusado de organizar varias protestas estudiantiles. Miembro fundador de la Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano, en 1943, junto a Mandela y Walter Cisulo, convirtiéndose en su primer secretario. En 1958, se convirtió en segundo presidente del Consejo Nacional Africano. Y en 1959, el gobierno racista ilegalizó el partido. Como respuesta, Oliver Tambo fue enviado al exterior por el Congreso Nacional Africano para movilizar la oposición a la parte. En 1967, se convirtió en presidente interino del CNA, después de la muerte de Albert Lutuli. En 1985, fue reelegido presidente del CNA, y ese mismo año, lamentablemente, sufrió un derrame cerebral que lo dejó debilitado. Pero siguió siendo un símbolo de la lucha antiapartheid, tanto en Sudáfrica como en el exterior. Tambo consagró su vida a dar publicidad a la causa de la libertad en su país. Regresó a Sudáfrica en 1991, tras 30 años de exilio, en Zambia, y fue elegido presidente del Congreso Nacional Africano. En julio de 1991, Mandela sería nombrado presidente y Tambo presidente honorario. Oliver Tambo murió el 24 de abril de 1993. Quedó para siempre recordado y quedará para siempre recordado como el padre de la Sudáfrica Libia. Procedemos a conferir la orden Francisco de Miranda en su primera clase a su excelencia Netumbo Nandi Gaiwatt, viceprimera ministra y ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación de la hermana República de Namibia. Nació el día 29 de octubre de 1952 en Onambutai, en la región de Oshana. Desde muy joven, en 1966, se une a la SWAPO y solo tres años después fue nombrada presidenta de la SWAPO Youth League en el norte de Namibia. La creciente presión sobre los líderes de la Liga Juvenil de la SWAPO la obligan a exiliarse. No será hasta 1989 cuando retorna a Namibia, tras haber estudiado en la Unión Soviética y el Reino Unido. Miembro del Comité Central de la SWAPO de 1976 a 1987, desempeñó distintas fusiones de representación del partido en Lusaka, Zambia y en Dar es Salaam, Tanzania. Regresó a Namibia en 1989 y después de la independencia en 1990 fue nombrada viceministra de Relaciones Exteriores. En su servicio a su país, se ha desempeñado en distintas responsabilidades, tal como en asuntos de la mujer con rango ministerial y en la presidencia de la República. Ha jugado un papel fundamental en la defensa de la protección de los derechos de las mujeres y de los niños. Actualmente ejerce el cargo de ministra de Relaciones Exteriores de Namibia, viceprimera ministra y vicepresidenta de la SWAPO en reconocimiento a su compromiso y la dedicación a su pueblo. Procedemos a conferir la orden Francisco de Miranda en su primera clase a su excelencia Opa Muchinguri, ministra de la defensa y de veteranos de guerra de la hermana República de Zimbabue. Opa Muchinguri nació el 14 de diciembre de 1958 en Mutare, Zimbabue. Desde muy joven se unió a la lucha por la liberación de su país. Ha ejercido distintas responsabilidades, tanto en el partido de liberación San UPF, como en responsabilidades de gobierno bajo la conducción del recordado Robert Mugabe. Se ha desempeñado como ministra de Educación Superior y ministra de Asuntos de la Mujer, y ha sido una activa defensora y precursora de las mujeres y los temas de género. En 2015 fue nombrada ministra del ambiente, agua y clima, y sirvió este despacho hasta el 30 de noviembre de 2017, cuando fue nombrada ministra de la defensa. Ministerio responsable de la política de defensa nacional, y encargado de supervisar al ejército, la fuerza aérea y la policía de la República de Zimbabue. Conferimos ahora la orden Francisco de Miranda en su primera clase a su excelencia Lucía Inglés Van Dunen, secretaria general de la Organización de Mujeres Angoleñas de la República de Angola. Lucía Inglés Van Dunen, nacida en Luanda en 1948, es la primera mujer en ser ascendida generala de las Fuerzas Armadas de Angola. Hecho ocurrido en el año 2014. En 1961 se unió al movimiento guerrillero contra el colonialismo portugués. Se le reconoce por su participación en el frente guerrillero del movimiento por la liberación de Angola, MPLA, dirigido por el gran Antonio Agostiño Neto. Participó en acciones clandestinas y en las operaciones de telecomunicaciones. Estuvo en el frente oriental en 1968, donde luego se traslada a la Unión Soviética para culminar su formación militar. Una vez alcanzada la independencia de Angola, se incorpora en las actuaciones de Estado bajo distintas responsabilidades en la presidencia y en las Fuerzas Armadas. En 1999 fue elegida secretaria general de la Organización de Mujeres Angoleñas, Movimiento Femenino del MPLA. Ha sido reelegida con amplia mayoría desde entonces en este cargo, en el cual se mantiene en la actualidad. Los programas de la OMA se han centrado en la igualdad de las mujeres angoleñas y en el refuerzo de su participación en la reconstrucción del país. Actualmente también se desempeña como primera vicepresidenta de la Federación Democrática Internacional de Mujeres para África y miembro del Buró Político del Comité Central del MPLA. Bueno, definitivamente esto para nosotros es un privilegio. Felicitamos a todos y todas las homenajeadas y homenajeados y creo que esto merece un aplauso. Muchísimas gracias, insistimos por haber aceptado esta condecoración y este homenaje. Es para nosotros un honor. A continuación queremos presentarles una sorpresa, un mensaje del presidente Nicolás Maduro Moros, quien se encuentra sumamente honrado de haber podido conferir la orden Francisco de Miranda en su primera clase a estas luchadoras y estos luchadores africanos. Y en ellos, en ellas, en ellos, en estos seis, a todos los que entregaron su vida, sacrificaron todo por la libertad de sus patrias, por la independencia, por la lucha contra la dominación, contra el colonialismo, contra el apartheid. En nombre del pueblo de Venezuela, les pasamos entonces a presentar el video de nuestro presidente Nicolás Maduro. Queridos hermanos y hermanas del África, desde la República Bolivariana de Venezuela, hemos querido hacer esta actividad en el marco de la Semana de Conmemoración de la Siembra del Comandante Hugo Chávez, el próximo 5 de marzo. Coincidiendo también con el año bicentenario de la Batalla de Carabobo, en el que se selló la independencia definitiva de Venezuela. En este año, compartimos con la Madre África la lucha por la independencia, para alcanzar la suprema felicidad de nuestros pueblos, dueños de su propio destino, rompiendo las cadenas del colonialismo y del vergonzoso régimen de la Pargei. Si bien la resistencia y las luchas fueron generalizadas en todo el continente, y existen ejemplos gloriosos de ellos en países como Argelia y Etiopía, también es cierto que fue en el África Austral, donde la guerra de liberación fue más intensa y fueron los últimos países en alcanzar la libertad. Destacamos la conformación del Frente de Liberación de Mozambique, el Frelimo, junto a Samara Machel y Joaquín Chizano, y el Movimiento Popular por la Liberación de Angola, el MPLA, con el doctor Agostino Neto al frente, quienes mediante la lucha armada vencieron el colonialismo portugués en 1975. Luego vino Zimbabue, quien obtiene su independencia bajo el liderazgo de Robert Mugabe en 1980. Y diez años más tarde, la liberación de Namibia, de la Sudáfrica de la Pargei, en 1990, bajo el liderazgo de San Nuhoma, lo cual aceleró la victoria y la caída de ese vir sistema en Sudáfrica un poco después. Encabezado por el gran Nelson Mandela, Oliver Tambo, Walter Cisulo, defendiendo la dignidad completa de su pueblo. Todas aquellas personas que participaron en estos procesos históricos, a quienes hoy le otorgamos la Orden Francisco de Miranda, en su primera clase, Orden Monumental de la República Bolivariana de Venezuela, para todos estos hombres que fueron guiados por un profundo espíritu de libertad, de justicia y amor a su pueblo. Siendo testigos y protagonistas de esas luchas heroicas en Angola, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Zimbabue. De allí el homenaje a estas figuras históricas como son Samuel Daniel Shafishuna San Nuyoma, padre fundador de la República de Namibia. Joaquín Chizano, expresidente de la República de Mozambique. Netumbo Nandi Nadiatwad, viceprimera ministra y ministra de Relaciones Internacionales de la República de Namibia. Opap Chamu Muchigurit Kachiri, ministra de Defensa de la República de Zimbabue. Lucía Inglés Van Dunem, presidente de la Organización de Mujeres Angoleñas y Generala de las Fuerzas Armadas de la República de Angola. Si algo pusieron de manifiesto, los procesos de liberación del África Austral es la importancia del internacionalismo y de la unidad de los revolucionarios frente a las agresiones externas de los poderes del mundo. No se puede entender la consolidación de la independencia de Angola sin el apoyo de Cuba, entre muchos otros. Pero a la vez Angola y Cuba fueron fundamentales para la liberación de Namibia, en primera instancia. E incluso para el fin de la Pargei en Sudáfrica. Como dijo en alguna oportunidad el gran Nelson Mandela, la derrota de los racistas sudafricanas en Cuito Cuanavale constituyó un verdadero Stalingrado que marcó el principio del fin para el régimen de la Pargei. Iguales apoyos mutuos fueron fundamentales en Mozambique, Zimbabue. Es por ello que la libertad del África Austral es producto en primer lugar de la lucha y del sacrificio de sus pueblos. Pero también de la solidaridad internacional en toda su forma. Incluso con combatientes como los cubanos que dejaron su sangre en todas esas tierras sagradas del África. Y esa es la misma solidaridad internacionalista que ustedes, todos sus países y pueblos, han expresado por nuestra amada Venezuela. Es la que hoy quiero agradecer en estos momentos en que hemos sido objeto de ferozos ataques por parte del imperialismo. Venezuela, como ustedes saben, es heredera de las luchas libertarias de nuestro continente. Y nuestra revolución asume el legado que sembraron para los pueblos libres del mundo los libertadores de América. El comandante Hugo Chávez nos enseñó a ver al continente africano como nuestra madre, la madre África. No solo porque las raíces históricas y étnicas nos unen, sino porque compartimos un mismo destino, un mismo futuro. Por ello la importancia de nuestra unidad. De modo que podamos encarar a las potencias del planeta como pueblos iguales. Nos quieren ver separados, desunidos, pero debemos seguir avanzando en la integración entre continentes y pueblos. Hoy más que nunca es necesario unir nuestras luchas para vencer las amenazas que nos acechan. Vemos como el imperialismo es el neocolonialismo del siglo XXI, que busca socavar las bases de nuestros estados independientes y soberanos por medio de guerras convencionales, de guerras no convencionales. Ejemplo de ello son las ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestos a nuestra patria Venezuela. Y aquellos países hermanos como Zimbabue, privando a los pueblos de sus derechos fundamentales. Por eso hoy levantamos, junto con ustedes, las banderas de la libertad, de la independencia, de la justicia. Por un pasado, por un presente y por un futuro glorioso. Que como en Carabobo, sea la victoria perfecta del porvenir de los pueblos del sur, en espíritu de unión. Rescatando el pensamiento del generalísimo Francisco de Miranda, cuando decía, una unión de naciones invencible. Esta condecoración que hoy le estamos entregando es más que merecida. Son ustedes un ejemplo de resistencia, valor, constancia y lealtad. África, América Latina, el Caribe, pueblos libertarios, siempre estaremos en el mismo camino, en la misma trinchera. Que viva la madre África, que viva la unión de nuestro pueblo. Hasta la victoria siempre África. Venceremos. Bueno, muchas gracias, presidente Nicolás Maduro. Sus palabras no solo hacen un reconocimiento a los hechos, a los sucesos pasados y a las luchas de los pueblos africanos por su libertad, de los pueblos latinoamericanos y caribeños por su libertad, sino que nos habla hacia el futuro, hacia la necesidad de estar unidos, juntos. Entre África, América Latina y el Caribe, probablemente, seamos el mayor reservorio de recursos, de bienestar humano, natural. Y somos una gran potencia. En el momento en que nos sintamos, en que entremos en conciencia de que nuestra unidad equilibrará el mundo para siempre, en ese momento seremos una gran potencia. Vamos ahora quizás a la sección más importante de este evento, que es escuchar a los homenajeados. De nuevo, les expresamos nuestro honor y que consideramos un privilegio el haber podido darles a ustedes esta condecoración en nombre de todo el pueblo de Venezuela y pudiésemos ir más allá en nombre de todos los pueblos del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Le vamos a conceder la palabra, en primer lugar, a su excelencia Sam Nuyoma, padre fundador, uno de los libertadores de la República de Namibia. Por favor, el micrófono del señor... Escuchamos al canciller venezolano recordando que este encuentro se llevó vía streaming con líderes e intelectuales del mundo para recordar y homenajear a todos aquellos líderes que participaron en la independencia de África. Recordando también, como lo dijo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante los años que llegó la revolución venezolana, por supuesto, Hugo Chávez, el comandante Hugo Chávez, ha fortalecido esa relación bilateral con diferentes partes del mundo, diferentes países, pero también con aquellos líderes del continente africano, sobre todo durante la revolución bolivariana. El comandante Hugo Chávez fortaleció esas relaciones diplomáticas para mirar no solamente los acontecimientos históricos, sino también para mirar al futuro. Vamos a continuar con esta información, con este encuentro que se desarrolla en presencia del canciller venezolano. La República Bolivariana de Venezuela, Omar Paredes, invitados distinguidos, miembros de los medios, damas y caballeros. Me siento honrado de haber sido seleccionado como receptor de la Orden de Francisco de Miranda en su primera clase. Entiendo que este honor nacional fue creado para reconocer a los ciudadanos venezolanos y a todos aquellos que han ejemplificado méritos sobresalientes. Les agradezco este honor que lleva el nombre de un revolucionario desinteresado, cuyas obras nunca serán olvidadas. Acepto este premio con humildad en nombre del pueblo namibio y otros pueblos progresistas del mundo, especialmente aquellos que se solidarizaron con nosotros durante nuestra lucha de liberación por la libertad y la independencia genuina. También quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitar a mis compañeros nominados a este premio. No creo que esta orden de Francisco de Miranda esté pensada solo como un elogio para asuntos que han sucedido en el pasado. Este también es un llamamiento de todos aquellos en el mundo entero que están buscando el fin de todas las formas de injusticia y opresión. Namibia siempre apoyará el diálogo internacional constructivo y cooperativo con pleno respeto de la soberanía, la integridad territorial y la igualdad de las naciones en aras de la coexistencia, la paz y la cooperación armoniosas. Por lo tanto, deseo dedicar este premio a los pueblos de nuestros dos países que, separados por la distancia, están, sin embargo, unidos en su lucha contra las injusticias. Una vez más, acepto este honor ya que consolidará las buenas relaciones ya existentes entre la República de Namibia y la República Bolivariana de Venezuela y, de hecho, con todo el continente africano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sam Nuyoma. Para nosotros es, en realidad, una condecoración que usted haya aceptado este homenaje del pueblo venezolano. Procedemos a darle la palabra a su excelencia Joaquín Chizano, ex presidente de la República de Mozambique. A la derecha arriba. Su excelencia, señor ministro de las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, excelencia, distinguidos invitados, damas y caballeros. Permítanme presentar mi más sincero agradecimiento por el otorgamiento por parte del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de la orden Francisco de Miranda en su primera clase. El otorgamiento de este importante premio, de este importante reconocimiento por parte de la República Bolivariana de Venezuela constituye una prueba más que es irrefutable de la fuerte relación de amistad, hermandad y solidaridad existentes entre los pueblos venezolanos y mozambicanos. Estos lazos fueron forjados desde los tiempos de lucha de estos pueblos contra el colonialismo, contra la esclavitud y la opresión que asolaron a África y América Latina. En el contexto de sus luchas de liberación nacional contra el colonialismo, los pueblos africanos siempre contaron con el apoyo crucial de las fuerzas progresistas de América Latina. Ese apoyo tan importante se llevó a cabo porque esas fuerzas creían que la libertad conquistada en América Latina no estaría completa mientras existieran pueblos y países colonizados en el mundo. De ahí entonces, el apoyo incondicional que las fuerzas progresistas latinoamericanas prestaron a las luchas de liberación en África. Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer en nombre de mi país, del pueblo de Mozambique y del continente africano por el apoyo político solidario de los pueblos de América Latina y del Caribe hacia las luchas de liberación en África. Ese apoyo continúa hoy en día cuando estamos viendo, observando la amenaza de mantenimiento del neocolonialismo y del imperialismo en el mundo. Los pueblos africanos continúan debatiéndose, continúan enfrentando los efectos nefastos del neocolonialismo y del imperialismo, tales como la pobreza, el hambre, la desnutrición, el analfabetismo y la falta de atención sanitaria, atención de salud adecuada. La prevalencia de estos males convierte en inútiles la libertad y la independencia política conseguida a través de las luchas de liberación. En ese sentido, se vuelve necesario que todos los pueblos progresistas del mundo puedan forjar una solidaridad fuerte de lucha contra esos males en el mundo, rumbo a la libertad, a la paz, al desarrollo sustentable. Solamente el éxito de esa solidaridad podrá garantizar que las independencias de los pueblos oprimidos puedan ser completas, puedan significar algo completo. Excelencias. La lucha contra el imperialismo que han llevado adelante los pueblos y los países progresistas de América Latina y del Caribe constituye un trabajo y una tarea noble compartida por parte de los progresistas de todo el mundo, incluyendo los africanos. Por favor, permítanme expresarles mi solidaridad en cuanto a la lucha contra la acción de desestabilización tan fuerte impuesta por el imperialismo a través de sanciones injustas y brutales al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Las sanciones, el trato injusto que se ha impuesto a Venezuela nos ofrece un recuerdo muy fresco de que el colonialismo, el neocolonialismo, el imperialismo, el neoliberalismo nunca van a cesar sus acciones mientras no dominen completamente el mundo. Van a continuar entonces esas acciones y nosotros debemos entonces continuar firmes en la promoción, en la consolidación de la unidad y de la integración de todas las fuerzas progresistas del mundo para hacerles frente a esa situación tan adversa que se nos está imponiendo. Al aceptar este galardón, este reconocimiento, yo quisiera manifestar la esperanza de ver crecer y de verse más fuertes esos lazos existentes entre los pueblos de Venezuela y de Mozambique. ¿Para qué? Para que nuestros pueblos puedan disfrutar de la paz, del desarrollo económico y social, sustentables y de la prosperidad. La prosperidad que merece. Le pido, señor ministro, que transmita a su excelencia el presidente Nicolás Maduro, al gobierno y al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela mi profunda gratitud por esta condecoración tan prestigiosa. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, presidente Joaquín Chizano, por no solo recibir, aceptar esta condecoración, sino por toda la solidaridad y su mensaje de lucha de nuestros pueblos. No sé si tenemos la fotografía. Quería compartir con ustedes una fotografía del año 2002. Esto es en la gira, en la visita que hizo el presidente Chávez a Mozambique, en Maputo, la capital. Y nos cuentan los diplomáticos venezolanos entonces que el comandante Chávez se detuvo o detuvo la caravana para comprar unos tomates en alguno de los mercados, en las calles de Maputo. Y bueno, por supuesto, se detuvo el presidente Chizano y efectivamente el comandante Chávez se llevó unos tomates impresionados del color rojo de aquellos tomates mozambiqueños. Muchísimos historias de amistad, de cercanía de nuestros pueblos. Ahora pasamos a darle la palabra a su excelencia Netumbo Nandi Daigwat, viceprimera ministra y ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Hermana República de Namibia. Gracias. 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 que Venezuela es extremadamente difícil para mí expresar adecuadamente que cuán honrado me siento por este honor que se me ha otorgado. Y por extensión que se le ha otorgado al pueblo de Namibio. De hecho, este don refleja la alta consideración que Venezuela tiene por Namibia y por su pueblo. Esta medalla también significa la solidaridad y la amistad que existen entre nuestros países. Namibia y Venezuela tienen una larga historia y el pueblo de Namibia nunca olvidará la inestimable contribución del pueblo venezolano durante nuestra lucha de liberación. No fue por mera casualidad que el 28 de octubre de 1989 el embasador Gilberto Carrasquero, destacado diplomático venezolano, llegara a Namibia como parte del Comité Especial de las Administraciones Unidas para observar las relaciones que iniciaron la transición de Namibia a la independencia. Desde la independencia de nuestros dos países han tenido la oportunidad de participar en una amplia cooperación bilateral en esferas de interés mutuo, así como de colaborar en foros multilaterales. En el contexto de nuestro compromiso continuo, Namibia ha seguido con interés los desafíos que enfrenta la República Bolivariana de Venezuela. Desde hace algún tiempo, el pueblo venezolano ha estado atravesando desafíos extremadamente difíciles. A este respecto, Namibia, como miembro de movimientos de los países no alineados, sigue promoviendo los principios de Bandung sobre los que se fundó el movimiento, que incluyen respeto mutuo de la integridad territorial y la soberanía de cada uno, no agresión mutua, no injerencia mutua en los asuntos internos, igualdad y beneficio mutuo y coexistencia pacífica. Venezuela recientemente ocupó la presidencia del movimiento de los no alineados y deseo encontrar a su excelencia presidente Nicolás Maduro por dirigir efectivamente la labor del movimiento durante un tiempo en el que el multilateralismo estaba bajo un ataque más severo. Pero Namibia continúa alineándose con la creencia de que la unidad es fuerza. Y si me permiten citar al doctor Sam Nuyoma, nuestro presidente fundador y padre de la nación de Namibia, en nuestra lucha por a quien me siento honrada de compartir este premio hoy. El comandante Nuyoma nos recuerda que, y cito, un pueblo unido que lucha por el bien común de todos los miembros de su sociedad siempre saldrá victorioso, fin de la éxito. Saco valor de estas palabras, ya que creo firmemente que todos los desafíos que enfrentamos no son insuperables. Así ha sido este llamado que hemos hecho desde nuestros días más oscuros de nuestra lucha. Así también será y seguirá siendo nuestra esperanza en medio de nuestros desafíos actuales. Deseo asegurarle al pueblo de Venezuela el continuo apoyo y solidaridad de Namibia durante este momento difícil. El gobierno de Namibia reitera su llamado a la comunidad internacional para que le permita al pueblo de Venezuela resolver sus problemas internos de manera amistosa y pacífica. Y dentro de lo establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Además, pedimos a la comunidad internacional que sea imparcial y que no tome partido en esta situación. Su excelencia, este premio no solo es un reconocimiento a lo que se ha logrado, sino también revitaliza a mí y a otros a ser implacables en la lucha por la justicia, la paz, la igualdad y la solidaridad entre los pueblos de África y del mundo en general. Acepto este premio como un estímulo para seguir contribuyendo a la construcción de un mundo mejor y más justo y deseo dedicarlo a la clase obrera de los campesinos y mujeres de todo el mundo que se enfrentan a la injusticia todos los días. Espero que sigamos viendo cambios significativos en la vida de la clase trabajadora en todo el mundo, que podamos ver el empoderamiento de las mujeres, acercándolas así a los procesos de toma de decisiones y permitiéndoles avanzar activamente en la agenda mundial para el desarrollo sostenible. Una vez más, su excelencia, señor presidente Maduro, agradezco este honor que lleva el nombre de un revolucionario desinteresado, cuyos actos nunca serán olvidados y lo tendré siempre en alta estima. Muchísimas gracias.